Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Normalmente en esta sección tenemos políticos, tenemos economistas, tenemos gente que sabe de relaciones internacionales. Hoy vamos a tratar un tema muy fresco, un tema muy positivo para Venezuela y es porque tenemos con nosotros, tenemos ese gran orgullo de tener con nosotros a Robelis Peinado, nuestra campeona de salto con pértiga, nuestra campeona de atletismo. Venezuela ha tenido como una gran subida en el nivel, en el atletismo en general en los últimos años. ¿Cómo es que los jóvenes como tú cuando estabas en tu adolescencia se interesan en un deporte que no es de los más populares en Venezuela, como en el caso específico tuyo de La Garrocha? Bueno, estoy en el salto con Garrocha gracias a un doctor, el doctor Rolando Cruz, un cubano, que bueno, el día que decidí retirarme de la gimnasia artística, mi mamá me dijo ok, pero no te quedaras sin hacer nada. Entonces fuimos hasta el estadio y me dice vamos al atletismo. Yo le digo, pero no quiero correr. Mi mamá, no, hay muchas especialidades y esto. Y cuando llegué al estadio, la primera persona que me encontré fue el doctor y mi mamá le pregunta qué día puedo ir a entrenar, con quién entrenador. Y él me dice no, tú tienes que hacer salto con Garrocha. Y yo, nos quedamos como que de salto con Garrocha, pero qué es eso. Y nos dice lo del colchón, lo de saltar. Y bueno, ese día empecé a investigar y todo. Y el primer día que fui a hablar con el entrenador, ese mismo día comencé a entrenar. Y me encantó, pero duré mucho tiempo para agarrarme una Garrocha. Y yo decía, ya hasta cuándo voy a correr el día. Y yo le dije, si hoy no me dan una Garrocha, no vengo más nunca. Pero ese día me la dieron y yo desde ese momento creo que me enamoré del salto con Garrocha. En esos grandes eventos deportivos, en esas grandes citas, se tiene la oportunidad de conocer a las figuras que uno ha conocido solamente por televisión, por los periódicos. ¿Cómo es ese proceso para una persona tan joven como tú, llegar y estar en el mismo nivel en que está un Usain Boyle, por ejemplo? Bueno, sí. Este año fue cuando lo vi más seguido en las competencias. La primera vez que lo vi quedé como que congelada, no sé. Iba a buscar un agua y a la final no terminé agarrando nada. Pero después ya me sentí como parte de ellos, me sentí parte del grupo. Y además que, bueno, algunas chicas de Garrocha me recibieron muy bien. Entonces, es como que un sueño cumplido. Porque siempre veíamos en la televisión a todos esos atletas de alto nivel, haciendo grandes logros. Y que ahora tú puedas estar ahí compartiendo con ellos comedor, habitación. Es como un sueño, sí. ¿Cómo se siente una persona cuando acaba de ganar una medalla o de batir un récord en un estadio de esas dimensiones colosales como el que tú lo hiciste en Londres? Bueno, de verdad que en ese momento que logré la medalla y todo, yo no sabía de qué tamaño era el estadio ni cuántas personas. Después fue que me fui dando cuenta en la premiación, cuando yo volteo y yo, ¡guau! Porque yo tengo la maña o la manía de que cada vez que hago algo, después de que ya todo termina, yo como que grabo imágenes en mi mente y empiezo a ver todo, a recordar todo. Y cuando yo vi el estadio con tantas personas, yo decía, ¡guau! ¿Dónde estoy? Estoy en un escenario inmenso. Pero de verdad que es una experiencia muy bonita. Y por último, ¿cómo es tu relación con Yulimar? ¿Y cómo fue ese momento cuando Yulimar ganó la medalla de oro? Bueno, Yulimar practica otra disciplina, entonces cada una está centrada en lo suyo, concentrada en su trabajo. Pero en el momento que Yulimar gana la medalla, yo estaba en la televisión, pero cuando le fueron a premiar, yo fui al estadio porque yo dije, no me puedo perder escuchar mi himno nacional frente de tantas personas. Entonces, ese día yo fui, bueno, yo muy feliz por sus logros. Me encanta que no solamente ahora tengamos una sola medalla en un mundial, sino que podemos tener dos. Y espero que en un futuro sean muchas más. Claro, y además seguramente el himno nacional va a sonar por culpa tuya, va a sonar en las próximas competencias internacionales. Le damos las gracias a Roely Peinado por haber estado con nosotros aquí. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, hasta la próxima vez. ¡Gracias!